¡Suscríbete al canal! 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 Pensar, te tome energía y yo, solo entonces la gente en The City asustada y tiene problemas A mi no puede decir nada sobre mi, sé que el Top Camp, pero si tu puedes ganar a mi, me contará todo ¿Dónde están? Ready for Combat Este cabrón, la verdad Ay no, no, no puede creerlo, yo, tú eres muy fuerte, muy strong Yo contará a mi sé que yo puedo esconder el componente que yo roba en el gimnasio de Celeste Si miras, sé que el explotador ya estoy encontrado seguro, pero no me voy a olvidar Yo a ver como Team Rocket se derrotará a ti un día Mis colegas de Yoto venir, aquí, tu ver What? Team Rocket está roto? Ya no más Team Rocket? Oh no, ¿qué hace yo ahora? Ok, yo voy a volver home a mi país y hacer un nuevo Team Rocket Goodbye ¿De dónde será este cabrón que habla en inglés? O mejor dicho, Spanglish ¿De dónde será? ¿Me van a pasar? Me da una MT, a ver qué es, creo que es un poco de escándalo Ok, ok, ok Ok, ok, ok